Y al ángel de la iglesia en Sardis escribe, Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 Hola, te saludo con la paz gloriosa del Señor Jesucristo. Bienvenido al sexto episodio de esta serie, que aborda un aspecto histórico y profético de las siete cartas del Apocalipsis. En este sexto episodio de la serie, El plan profético de la iglesia en las siete cartas del Apocalipsis, hablaremos sobre la carta a la iglesia de Sardis. Sardis existe hoy en día con el nombre de Salili, donde solo hay ruinas de una antigua ciudad y una pequeña y sencilla aldea, incomparables con la gloriosa ciudad de tiempos pasados. Existen en sus alrededores magníficas ruinas de un templo, que parece pertenecer a la época en que Sardis era la capital de Lidia, así como ruinas de un estadio, como el que estamos viendo aquí, y también de un teatro y de iglesias cristianas. La ciudad adoraba a la diosa Artemisa, quien presidía los entretenimientos de la casa, y a la que los romanos llamaban Diana. Sardis era conocida por la idolatría y libertinaje. La ciudad de Sardis perteneció al reino de Pérgamo en el tiempo de Alejandro Magno. Siendo luego absorbida por el Imperio Romano, en el año 17 a.C., Sardis fue destruida por un terremoto, siendo reconstruida más tarde por el emperador Tiberio César. Había en Sardis una comunidad de judíos, y la evidencia de ello podemos constatar en estas ruinas de la Sinagoga de Sardis, considerada como la mayor sinagoga del mundo antiguo. Según algunos historiadores, esta sinagoga fue donada por un emperador romano a la comunidad judía que residía en esta ciudad. Fue en Período Profético de Sardis que se produjeron grandes transformaciones en el mundo, tanto políticas como sociales y también religiosas, que dieron lugar al Renacimiento. Sardis corresponde al Período Profético de la Iglesia, que históricamente estaba cercano al siglo XVI y la primera parte del siglo XVII, cuando la verdad bíblica comenzó a ser revelada a través de la predicación de los reformadores. Sardis significa restantes o restos, lo que coincide con la expresión del texto bíblico, que habla sobre los restantes que estaban por morir. Estos eran los fieles, aquellos que sobrevivían espiritualmente al Período de Teatira. El texto bíblico menciona aún que sus obras eran imperfectas, y hasta se usa la palabra muerte. La cizaña, representada por la falsa doctrina, había dominado en Teatira. Por eso, la palabra del Señor Jesús para la iglesia de Sardis era solamente de reprobación. La vigilancia y la advertencia sobre la venida del Señor Jesús como ladrón está muy bien entendida en la carta a Sardis. En las expresiones de los versículos 2 y 3, cuando dice, Sé vigilante y también, Y si no vigilas, vendré sobre ti como ladrón. Esto muestra el deseo del Señor de que la iglesia, a partir de Sardis, ya esté despertada sobre la necesidad de preparación para el arrebatamiento. Aquí, en esta carta a Sardis, se observa el pronunciamiento de un juicio que se dará en el Período Profético de la Odisea, recordando que nuestro enfoque se está haciendo en el sentido profético. Apocalipsis 3, versículo 1, muestra la situación de la iglesia de Sardis. En la expresión, tienes nombre de que vives y estás muerto. Tenía liturgia, dogmas, tradición, autoridad y gobierno humano, poder temporal, religiosidad. Sin embargo, era una estructura eclesiástica muerta, sin Jesús, que es la vida. Y esto era lo que había quedado en Sardis del Período de Teatira. No obstante, en el verso 4 del capítulo 3, se refiere allí a algunas personas. Eran las personas mencionadas en la historia de los pre-reformadores. Estos, en el Período Profético de Sardis, lucharon por un cambio en la vida de la iglesia, y por eso algunos de ellos incluso llegaron al martirio. Como ejemplo, tenemos a los valdenses en los siglos 11 y 12, y más tarde, John Wycliffe en Inglaterra, luego John Hus en Bohemia, Francia, Jerónimo Sabonarola en Italia, y tantos otros, sus vestiduras físicas fueron manchadas de sangre, por las persecuciones e incluso la muerte. Pero sus vestiduras, las vestiduras de sus convicciones de fe, no fueron contaminadas, y por eso andarán de blanco con Jesús. La referencia a las últimas obras, las obras de los fieles en Teatira, que se citan en Apocalipsis, capítulo 2, verso 19, es la segunda parte. Se relacionaba con las obras de los pre-reformadores. Estas obras culminaron con la reforma religiosa, del siglo XVI, en el período profético de Sardes. Ahora en Sardes, se les menciona como aquellos que andarán de blanco con Jesús, porque fueron dignos de ello. Es importante notar que la intención de los reformadores, era hacer una reforma en la iglesia, y no fundar una nueva iglesia. De ahí, en nombre del reformador. La relación de la parábola del tesoro escondido con la carta a Sardes, está en el descubrimiento de la palabra de Dios, el tesoro, y está escrito. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre encontró y escondió. Y por el bozo de él, va, vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Mateo, capítulo 13, versículo 44. La parábola habla de un tesoro escondido en un campo. Este campo era el campo del interés de la religión dominante, interés político y religioso. Este campo hizo que el tesoro fuera ocultado a los ojos del pueblo. La Biblia, en esa época, estaba escondida dentro de los monasterios, y fuera del alcance de la lectura por el pueblo, ya que el idioma en que estaba escrita era el latín, y el idioma que he hablado y entendido por el pueblo era otro, especialmente dialectos del alemán. Sin embargo, Mateo, capítulo 13, versículo 44. Cuando dice que un hombre encontró, entendemos que esta profecía del Señor Jesús, expuesta en la parábola del tesoro escondido, se cumplió en un hombre que fue Martín Lutero, y esto, el 31 de octubre de 1517, Lutero descubre el tesoro, la Biblia, y luego, con el tesoro en la mano, se escondió en el castillo de Warburg, y fue cuando él tradujo la Biblia del latín al alemán. Y esto ocurrió cuando ya había comenzado una nueva fase en la historia del mundo, que se llamó Renacimiento. Algunos factores fueron decisivos para facilitar la reforma religiosa del siglo XVI. El espíritu nacionalista en diversos países, especialmente en Francia, Alemania e Inglaterra. La indignación y el repudio de las naciones contra la corrupción y arbitrariedad del gobierno religioso dominante. El Renacimiento como preparación de la reforma, hizo que la Biblia comenzara a ser estudiada por más personas, ya que el Renacimiento fue un momento de despertar en las artes, las ciencias y la literatura. Algunas acciones que concordaron culminaron con la reforma. Apoyo del gobierno inglés de Eduardo I a Wycliffe. Traducción del Nuevo Testamento al inglés por Wycliffe. En Francia, el establecimiento de otro gobierno religioso en Avignon. Puesto que ya había uno en Roma y otro en Pisa. La palabra de Dios fue el divisor del periodo histórico y profético en Sardes. El Señor Jesús había hecho una promesa a la iglesia en Pérdamo, que se cumple ahora en Sardes, cuando Él dijo, Pronto vendré a ti, y contra ellos pelearé con la espada de mi boca. Apocalipsis, capítulo 2, verso 16. La palabra de Dios, ahora en Sardes, estaba traducida al idioma hablado por el pueblo. Así, la gran lucha es librada cuando públicamente Lutero expone, en la puerta de la iglesia de la Catedral de Wittenberg, las 95 tesis que dieron inicio a la gran reforma religiosa del siglo XVI. La palabra de Dios, cantada en el himno Castillo Fuerte, expresaba el glorioso momento profético de Sardes, cuando dice que la palabra quedará, sabemos con certeza, y nada nos aterrará con Cristo por defensa. La confianza de Lutero no era en un hombre, en un príncipe que le dio apoyo para protegerlo, sino en el Señor Jesús, el príncipe de los reyes de la tierra, Castillo Fuerte es nuestro Dios, equivale a decir, Fortaleza Fuerte es nuestro Dios. El tesoro ahora estaba descubierto, pero él ya existía evidentemente, además el campo del interés humano lo había ocultado, y lo había tornado despreciable, y hasta olvidado, el sentido del descubrimiento del tesoro. Él está bien evidente en su valor inestimable, porque él hablaba de los valores eternos e inmutables, que en el mensaje del Señor Jesús, obliga al hombre a abandonar todo, por amor y por el gozo del tesoro. Los dueños anteriores del campo no dieron el debido valor al tesoro, y por cierto, ni sabían que él mismo existía. Ellos en esa época solo se ocupaban de las cosas materiales, tan superficiales, de ningún valor, y totalmente sin profundidad. Ellos consideraban de importancia solo los valores pagados por el perdón de los pecados, por los cargos monásticos, de las penitencias, y tantos otros valores, que no tenían ningún valor para las cosas espirituales. Conforme relata el contenido profético de la parábola del tesoro escondido, Lutero cambia todo por el tesoro, o todo lo que tiene, lo cambia por el tesoro, porque la parábola termina diciendo, Él va, vende todo lo que tiene y compra ese campo. Mateo capítulo 13, el verso 44. En el periodo de la Reforma, con el descubrimiento del tesoro, nuevos valores comenzaron a existir, y un nuevo orden de cosas fue establecido. Cuando surgen enseñanzas más consistentes, y en esas enseñanzas se destacan las figuras de Calvino, Zwinglio, Melanchthon, y tantos otros. Los grandes resultados de la Reforma religiosa del siglo XVI, para nosotros hoy, fueron los cuatro principios de la Reforma, defendidos por Lutero en las 95 tesis fijadas en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Primero, supremacía de la fe sobre las obras, que habla de la justificación por la fe. El justo vivirá por la fe, Segundo, el sacerdocio universal de los creyentes, el derecho del creyente de ir al Padre solamente, en nombre de Jesús, y no a través de otros mediadores. Tercero, Jesucristo, el único Salvador. Solo hay un mediador, Jesucristo. Cuarto, el libre examen de las Escrituras, la Biblia como única regla de fe y práctica. Ahora, la Biblia estaba en la mano del creyente. Ahora era consagrada la supremacía de la Biblia sobre la tradición. Veamos la operación del Espíritu de fortaleza en la iglesia de Sardis, y reposará sobre él el Espíritu de fortaleza. Eso está en el libro de Isaías, en el capítulo 11, en el versículo 2. El énfasis de la operación del Espíritu Santo en Sardis era el Espíritu de fortaleza, y fortaleza en Apocalipsis, capítulo 3, verso 4, está escrito, no contaminaron sus vestidos, las vestiduras espirituales de la fe verdadera, permanecieron incontaminadas. Por eso, para esta iglesia, el Señor Jesús hace cuatro promesas, en el verso 4 del libro de Apocalipsis, capítulo 3. La primera promesa, cuando dice así en el versículo 4, algunas personas dignas, relacionando allí a aquellos llamados pre-reformadores y reformadores, y el texto completa diciendo, andarán de blanco conmigo, la segunda promesa, es cuando el texto dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, eso muestra que los mártires, aquellos que murieron con sus vestiduras manchadas de sangre, la tercera promesa, es que dice, de ninguna manera, borraré su nombre del libro de la vida, allí estaba el nombre, o los nombres de los restantes de Teatira, muchos fieles tuvieron sus nombres revestidos, o borrados del registro de miembros aquí en la tierra, esto muchas veces a través de la excomunión, pero esos nombres, jamás serán borrados del libro de la vida, la cuarta promesa, el Señor Jesús dice, confesaré su nombre, delante de mi Padre, y delante de sus ángeles, la carta entonces, termina con una exhortación, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Apocalipsis, capítulo 3, verso 6, Así concluimos aquí este sexto episodio de la serie, El plan profético de la iglesia, en las siete cartas del Apocalipsis, y la esperaremos en el próximo episodio, cuando nuestro enfoque será sobre, la carta a la iglesia de Filadelfia, hasta entonces, y quédese con la paz gloriosa, del Señor Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!